hola portadictos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a analizar uno de los nuevos títulos disponibles para playstation vita creado por el estudio cubite de brasil y que lleva por nombre 99 vides pero antes os informo de que tenéis la oportunidad de ganar un código de europa repito de europa de este juego que hoy voy a analizar si queréis participar en el sorteo tendréis un link en la descripción donde podréis entrar y participar fácilmente ahora sin más espera vamos al análisis desde bien pequeñito he jugado tanto a consolas de sobremesa como arcades y desde muy al principio uno de mis géneros favoritos de aquellas consolas serán los beat em up básicamente esos juegos donde vamos avanzando por una serie de escenarios con nuestro personaje dando palizas a todo lo que se mueve incluso tirándoles objetos o golpeándolos con ellos fueron títulos como street for rage o golden axe los primeros en dejarme enganchados a este género que aunque parezca mentira aún sigue muy pero que muy vivo un claro ejemplo es 99 vidas una creación totalmente independiente con gráficos pixel art donde se nos narra una historia que tiene lugar en brasil el país de origen de los desarrolladores del juego al parecer allí como una especie de artefacto místico que está custodiado por un pequeño ejército de cuatro personajes hasta que un día lamentablemente ese artefacto es robado por un villano en este momento es donde digamos que empieza nuestra aventura en la que elegiremos primero a uno de los cuatro soldados y que cada uno de ellos tiene el poder de uno de los elementos del planeta tierra y por lo tanto sus ataques especiales y sus combos irán acordes a su elemento principal una vez que tengamos listo a nuestro personaje tendremos que ir peleando calle por calle a lo largo de seis ciudades diferentes en las cuales nos encontraremos con toda clase de enemigos desde los típicos punkis o punks pasando por matones hasta incluso jugadores de fútbol frustrados que nos patearán la cara si no vamos con cuidado obviamente cada una de las ciudades tiene un jefe final que no es ni más ni menos que uno de los secuaces del villano que robó el 99 vidas uno de los aspectos más importantes de este juego es la gran calidad del arte tanto de escenarios como de personajes todo está basado en pixel art pero es un pixel art muy refinado y detallado pero lo curioso es que en ocasiones este tipo de arte cambia bruscamente como por ejemplo en ciertas partes de algunas de las ciudades que están diseñadas como si fuera todo un boceto a boli sobre papel algo que te rompe los esquemas totalmente pero de una frescura y un toque de gracia muy potente al juego aunque visualmente parezca todo un poco de broma este título es muy pero que muy complicado si no tienes un recorrido en este género puedes pasar muy malos ratos cuando te veas rodeado por los enemigos aún habiendo diferentes modos de dificultad hasta el modo más fácil se puede llegar a ser complicado y más aún teniendo en cuenta que una vez que perdamos las cinco vidas que tenemos de inicio cuando volvamos a intentarlo desde donde nos hayamos quedado apareceremos con la misma cantidad de vida que teníamos desde el último punto de control es decir no se nos va a reiniciar todos los valores al máximo como suele ser habitualmente algo que sí que no me esperaba es la opción de poder comprar y mejorar movimientos gracias a los puntos que vamos consiguiendo tras finalizar cada fase digamos que tendría un ligero punto de rpg podremos comprar combos y mucho más importante ir optimizándolos para eliminar a nuestros enemigos de una forma más rápida lamentablemente el ataque especial de cada uno de los personajes es tal y como es y no puede optimizarse algo que a mí sinceramente me hubiera encantado ya que haría el juego un pelín más fácil algo que siempre me gusta destacar cuando merece la pena es la banda sonora y en este caso tengo que decir que es bestial todo es en chiptune pero han compuesto numerosos estilos y de una forma brillante en juegos tan duros como éste es muy de agradecer que una banda sonora nos ayude a hacerlo todo más ameno y los chicos de cubait lo han bordado en resumen este juego para mí es uno de los mejores sino el mejor título que se ha lanzado para playstation vita en este año 2017 las toneladas de nostalgia que me ha traído este juego me han tocado muy dentro y la fluidez y el detalle del juego en general me han hecho de darle una nota final de nada más y nada menos que 97 sobre 100 es increíble ver como un sistema abandonado por sony aún tiene auténticas obras de arte en su catálogo como es el caso de 99 vidas y recordad chicos que tenéis disponible en la descripción un link que os lleva a el sorteo de un código europeo de este juego o sea que si queréis hacer es con él no perdéis esta oportunidad e ir directamente a por él y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así le dais un like os suscribís si sois nuevos si no sois nuevos le dais a la campanita para estar informados siempre porque luego se os pasan los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo espero que sigáis disfrutando de vuestras consolas portátiles tanto como yo chao